Esta mañana fue hallado el cadáver de una persona en la avenida Héroes de Nakosari, la 74 Poniente, en la colonia La Loma, en la ciudad de Puebla. El cuerpo se encontraba envuelto en una sábana y estaba tirado en la vía del tren. Además, tenía una cartulina en la que se presume estaba escrito un arcomensaje en contra del chupón. Al lugar, acudieron elementos policiales quienes acordonaron el área, mientras que agentes del Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cuerpo. Una mujer de 35 años de edad y su hija de un año siete meses fueron atropelladas por un automóvil en la 105 Poniente, esquina con Nuevo León, en Loma Bella. La mujer iba cruzando la vialidad cuando el automóvil involucrado se dio la vuelta hacia la izquierda y no se percató de las mujeres, por lo que las arrolló, aventándolas contra el asfalto. Los testigos del hecho detuvieron al presunto responsable. El estado de salud de ambas se reporta estable. Una camioneta se volcó mientras circulaba sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura del kilómetro 151, pasando la caseta de Amozoc sobre los carriles con dirección a Veracruz. Personal de grúas acudió al lugar y después de varios minutos de maniobras retiraron el vehículo de la zona. De este hecho, no se reportaron lesionados graves. Fue localizada una toma clandestina de gas LP en terrenos de cultivo ubicados en el municipio de San Miguel Xoxtla. Agentes de la Policía Estatal de Bomberos y personal de seguridad física de Pemex sellaron la toma y la zona resultó libre de riesgos para los habitantes de casas aledañas. Rubí del Razo, Noti 13.